Buenas amigos de NacionDeportiva.com, nos encontramos con el capitán de la selección dominicana de futsal, Alejo Martínez. Alejo, dos goles en este partido donde finalmente la República Dominicana derrotó 6 goles por 3 al combinado de AETI. ¿Cuáles son las sensaciones de conseguir esta victoria en un partido histórico? Primero que todo, orgulloso de ser dominicano, representar a la bandera dominicana. Segundo, nuestro entrenador nos comunicó que juguemos con corazón, con movilidad y concentración en la cancha. Estuvimos unos malos momentos y con los de abajo sacamos, en el segundo tiempo todos los goles a morir. Porque en el primer tiempo quedó 2-1 y remontamos. ¿Cuál fue la clave? ¿Qué le dio el técnico de la mitad? Presión, presión a todo momento. Que se gastaran 2-3 minutos y cambio para afuera. Eso fue la clave. ¿A quién le dedicaste los dos goles? A mi familia. ¿Tu familia? Que bien, Alejo, un mensaje para la fanaticada que va a venir a apoyarnos mañana frente a Guatemala. Nada, que venga mañana, que nos apoyen, que vamos a tratar de ganar a Guatemala. Yo sé que es un equipo mundialista, estamos tratando y es algo histórico. Muchas gracias, Alejo. Siempre.